¡Suscríbete al canal! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Podríamos ir con relativo cuidado Con calma Venga, tontito ¿Quieres morir? Estoy motivado Estoy motivado que flipas Te stuneo Tonto Te reviento Por cierto, estoy con unos cascos nuevos De una promoción que hice con Tempest Uh, mana máximo Que es una Es una marca de periféricos Y se escuchan un poco Se escuchan un poco rarete Pues supongo que porque estoy acostumbrado A los otros Pero es que los otros se están cargando Vámonos Voy a ir aquí Para, para, para Recordemos que estamos en Early Access Y todavía le falta mucho contenido a este juego Mucho Mucho Ayer o antes de ayer Me preguntó alguien en stream Me dijo Hey, Henry, me recomiendas Comprarme Half a Night's Dead Es que me gusta, no sé qué Y yo digo, bueno Te digo una cosa Y os lo digo a todos ¿Vale? Os lo digo a todos Si os sobra el dinero ¿Vale? Si os sobra el dinero realmente Porque trabajáis Y podéis permitiroslo Compradlo ¿Vale? Está guay E irlo jugando desde Early Access Para ir acompañando todo el trayecto Es bonito ¿Vale? De un videojuego Ahora, si solo puedes comprarte Un juego al mes O al año ¿Vale? Y tienes que decidir No elijáis Half a Night's Dead ¿Por qué? Porque el contenido es muy corto ¿Vale? Hay muy, muy, muy poco contenido Y entonces otro juego Por la misma cantidad de dinero Os va a dar mucho más contenido Dead Cells ¿Vale? Que es, digamos Un referente iba a decir O... Bueno, una comparación más lógica Con Half a Night's Dead Os va a dar muchas más horas ¿Vale? Dead Cells Wizard of Legends Que también es un juego parecido Hades ¿Vale? Os van a dar infinitamente Más contenido Que lo que ofrece ahora Half a Night's Dead ¿Vale? Que aunque es un buen juego Es bonito y demás Si tenéis que decidir Entre este u otro Yo optaría otro ¿Vale? Y el dinero ¡Bubá! Lo que juego, ¿no? ¡Madre lo que juego, chaval! Es increíble ¿Qué es esto? Voy a ir al Prismium Por si me sale La sala de control Me mejora la guadaña ¿Vale? ¿Vale? Prismium Let's go Bueno ¡Me acabo de cagar encima! ¡Vale! Un poco se habla, ¿eh? Un momento ¿Hay algo arriba? ¿Vale? ¡Vale! ¡Olé! ¡Ahí! ¡Una curita! Va a pasar por colgado Odio al puto colgado Odio a este boss Me cuesta bastante matar a este Sterzo Hombre, ya sea yo Una mejora, ¿no? Uff La capa inflige 10 más de daño A ver, tengo que la La capa Que son los hechizos, supongo Hace más daño o quemaduran Ahora quemaduran Quemaduran el arma, creo que es muy worth, ¿vale? ¿Habéis visto lo que pega? ¿Lo que pega? ¡Madre, la quemadura no que pega! Vale, worth, hemos elegido sabiamente Hemos elegido sabiamente No me deja pasar Come, come, agarra Tío, odio a este boss con todas las fuerzas de mi corazón ¡Te odio! ¿Por qué me cuesta tanto esquivar a este tío? Me cuesta un montón En serio, eh La capa inflige crítico Recupero 10 de vida al abrir un túmulo O regenero maná No Prefiero recuperar vida, ¿vale? Los fantasmas tienen 15 más de vida Los libros voladores obtienen... Bueno Los libros voladores que son bastante facilitos de matar Vale, me vendría genial una sala de control Por favor Eh, pues he ido a la tienda Igual me salía vida máxima en la tienda Y habría estado muy bien Vale, la quemadura es muy tocha, eh Boomerang mágico Primera vez que lo consigo, eh Quiero probarlo Toma Vida máxima Maravilloso Ira galáctica Está todo guapo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Lo que pega eso! Daga traicionera Ser apuñalado no es del grado de nadie Pero que lo hagan por la espalda es incluso peor Es nuevo también esto, eh ¡Uh! Vamos a probarlo Sale al control Ah, no, es el bot ya Perdón No tengo ulti, qué pena Bueno Qué juegazo, ¿no? ¿No? Pues ya le voy a matar, loco Lo que pega la ira galáctica Lo que pega la ira galáctica Ah, dame una cura, coño El frenesí se rellena automáticamente cuando los peces están por debajo del 25% de la vida O tengo 20 de vida O tengo 10 de vida ¿Qué cojones? Este me da 10 y una maldición Este me da 20 y gratis Voy a poner esto El frenesí no está nada mal, eh Vida máxima también está guay Hostia, pues tengo que subir la magia La capa ¿Qué hay aquí? Recomendado por un montón de influencers Obtienes 3 ánimas Venga, dámelo Oye, escupitajes Tú que nunca dejas ninguna pregunta sin responder Dime, Gerardo Tú que nunca has aprovechado el momento para ponerte a descansar Le estoy echando un ojo al equipamiento para asegurarme de que funciona bien Has de doblar de... Encontré un registro de comité de empresa que no se había actualizado desde el 82 Nadie... No es frecuente que me dé el gusto de ver los registros de los empleados No me he enterado de lo que están hablando Porque la conversación se baja sola, ¿vale? Eso debería asfixiarlo Estoy roto, eh Ay, pica la oreja ¡Vida máxima! ¡Sí, señor! Necesito una sala de control ¡Woohoo! Cuidado La madre que te parió ¡Asqueroso! Uy, lo que pega eso, ¿no? Creo que si es por la espalda Pega crítico Sale de control, por favor Aquí supongo que nos dará un restock, ¿verdad? ¿Qué me das? Eh... Obtengo reconversión Inflige daño adicional al cambiar de forma durante un combo La guardia inflige dos más de daño Las ánimas recuperan 15 de vida Esto está muy bien Uno de defensa No está malo esto, eh Las ánimas recuperan vida Estoy yendo full a defensa, eh Fijaos ¿Qué es esto? Vale ¿Qué son los cambios de la izquierda? Porque algo... ¡Ah! Maldiciones Vale Vale, entiendo Cada nivel Por ejemplo Aquí no habrá maldición Entonces en la siguiente recompensa Si hay maldición En la siguiente hay maldición Y normal Normal Y luego en la siguiente Maldición por narices, ¿no? Vale Si pegó por la espalda Es crítico Cerdo Explosión Este se desprende un leve olor a quemado Pero manda todo por los aires Vamos a probarlo también ¡Kasekunai! Diseñado para intimidar al más valiente Este me mola, en verdad, eh No sé qué llevarme, tío Con el Kasekunai puedo atacar a distancia Algún enemigo rezagado y tal ¡Viva! ¡Ah, vale! ¡Uh! Un ánima dorada Maravilloso, ¿no? ¡Pumba! Toda la vida Almacén de equipamiento ¡Tío! ¡Una sala de control! Hace tiempo que... En serio Llevo tres episodios Sin pisar una puta sala de control ¡Me estoy enfadando! Bueno, tormenta, genio Pulse espada Siempre es un placer combinar el combate cuerpo a cuerpo Con los duelos a distancia Todas las armas obtienen 5% de probabilidad de crítico ¡Hombre! Solo por eso me lo voy a llevar ¿Qué es esta arma? A ver Me voy Está guapa ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Kasekunai Crítico más 5% Bueno Me acaban de hacer polvo ahí, eh Bueno, polvo tampoco, pero... Sale de control ¡Gracias! Vale Esto es para mejorar la guadaña Pero no puedo mejorar... Transformar ¿Transformar en qué? Ah, vale Que es el mismo tipo Vale Pues debería mejorarme esto, tío A ver Puedo invertir daño en guadaña ¿Me subo entera la ira galáctica? Me la puedo subir entera, eh A ver Voy a subirle un nivel Lo siguiente es maná y recarga Vale Se recarga mucho antes Cuesta menos maná Vale Tengo un nivel de guadaña también Voy a darle un prismion Y luego lo que me falta Se lo voy a... Bueno, otro punto a este Le doy una ráfaga de viento con cada ataque ¡Uh! Eso está tocho, tío Vale Pero me faltan prismion O me faltan al... Vale, vale He subido Eh... Dos niveles a cada uno Está muy bien Slimer Dos niveles a cada uno Está muy bien De hecho, la ráfaga O sea, la ira galáctica Con ultimate Posiblemente mató al boss Igual me lo cargo, eh ¡No! Me equivoqué de habilidad, tío ¡Oh! He utilizado la ulti de la guadaña En lugar de la tormenta Pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué paliza! ¡Oh! Vale, reconversión y daño en la guadaña No está mal Las cargas de sangrado Se aplican a pares No tengo sangrado Cada alteración dura un segundo más La quemadura, por ejemplo, ¿no? Me gusta esto De que la quemadura dure más O le pongo más... Sí, le voy a poner esto Pa, 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 pa Los pegotes pueden invocar enemigos Los precios en la sala de control Aumentan 15% de tu próxima compra Me da igual Pa, 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 pa Lo que pega la tormenta, eh Vale, alquitrán Voy a intentar meterle la ulti alquitrán Pa, 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 pa ¡Pum! ¡Pum, pam, pam! Vale, empezamos con ultimate Atentos La tormenta es una pasada, tío Aunque se nota que me ha faltado mucho más daño Que los bosses anteriores, eh ¡Uuuh! Sangrado y quemadura La quemadura dura 5 segundos extra Nah, vamos a meter sangrado O sea, ¿me está diciendo que ahora pego sangrado y quemadura con los ataques? Nah, voy a ir ultra roto, eh Aquí no hay nada Jejefe, jejefe, jejefe Has probado el sándwich de pepinillos y gasolina de resto de contabilidad? Todo tu sabor se lo debe el ingrediente secreto Vale, último nivel, creo, eh Aquí está el subjefe De la tacita de té Y el último que es Max Ese siempre me pega ¡El tonto este! Sí, pego, sangra y quemadura Las dos cosas, ¿eh? Me acaban de hacer polvo, tío Hay que matar al de abajo, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Vale Vitamaná Aquí Almeuros y Prismium Por si conseguimos otra sala de control Mejoramos la guadaña Mejoramos al último nivel La lluvia de fuego Y vamos todos rotos, ¿no? Lo tiré mal Bueno ¿Cuántos enemigos hay aquí, tío? Dice, voy a gastar ahí la ulti La volveré a cargar No pasa nada Me cago en este tío ¡Ojo! ¡Eh! A euros de estos, ¿no? ¡Ole! La ulti cargada otra vez Mierda Mierda Odio a los científicos Odio a los científicos esos El muertillo que da Crítico 5, ¿no? Ahora lo que me vendría bien es Un robo de vida Me puedo mejorar la tormenta Me puedo mejorar la tormenta, ¿eh? La ira galáctica La puedo mejorar entera Recarga 0 Maná 50 El ataque es el mismo Esto es con Prismium, ¿no? Transformar la guadaña En la guadaña larga Mellisas Oces Aplica incremento 2 Largo alcance La guadaña larga Es bastante buena, ¿eh? Acorazada Prismium Vamos a Prismium, ¿eh? Por si hay un nivel más Después de este Que posiblemente lo haya Estoy mal de vida, ¿eh? En verdad estoy un tocadete de vida Me da, tío ¿Cómo me están dando, tío? ¡Hola! ¿Cómo se ha girado así en el último momento, no? Pues me puedo ir al pozo Algo que me cure, tío Las cargas sangradas se aplican a pares Vale Los despojos se curan solos Los despojos Los precios en la tienda aumentan un 50 Me da igual esto Lo que quiero es curarme, tío Necesito un ánima dorada Para poder curarme bien O un café Algo, tío ¿Qué hay aquí arriba? Ah Igual es un camino secreto Igual es un camino secreto Nooo Dame una anima dorada, tío La necesito Que si no el Max me va a matar, ¿eh? ¡Me cago en...! ¡Tus muertos! Bien Anima dorada Una anima pocha, tío Vale Premium ¡Pompas! ¡Ah, no! Este no era el departamento de adicciones Es el siguiente ¿Quién coño era? ¡Pompas! ¡Ah, el cangrejo! ¡Hostia! Pues no me acuerdo cómo era No me acuerdo el moveset de este tío, ¿eh? ¡Ah, qué hostia me he llevado ahí! ¡Ah, me muero! ¡Me muero, chicos! No me acordaba el moveset de este señor, ¿eh? No me acordaba nada el moveset Tengo 0 de 125 O sea, estoy literalmente muerto Genera de forma permanente Uno de vida máxima cuando recibo daño Eh, defensa El sangrado gana 50 cargas ¿Cómo? Ríos de sangre Sangrado gana 50 cargas máximas La hostia 5 defensa Bueno, un poco useless ponerme defensa ahora, pero Todos los elementos de interfaz están ocultos Lanza una bomba al morir Esto está mal traducido Bueno Voy a ponerme esto A ver Ahora viene el departamento de adicciones No tengo interfaz Aquí no hay nada Repasémoslo otra vez Le digo que se dirija a la sala B12 Para una reunión urgente Justo después de su descanso De las 10 y 15 Salgo al pasillo Le empujo al armario Las escobas Lo noqueo Lo mordazo con su corbata ¿Qué? Héctor sospecharía algo Tendríamos que pensar en otra cosa O sea, tengo cero vida Yo insisto en que a este juego le falta una sala de curación En serio, ¿eh? A este juego le falta una sala de curación Un pozo de vida Algo así, ¿sabes? Me falta daño ¡Eh! Voy a dármela El sangrado pega muchísimo Ir a galáctica Otra más No me la voy a llevar, evidentemente Vale ¿Pero por qué sale para ese lado, coño? Un ánima dorada Por favor ¿Qué hacían los cigarrillos? Morir ¿Qué va a matar? ¡Ah! Una bata de esas de Bueno Tenía una buena build Pero Ahora os digo los peros, ¿vale? Creo que las builds de magias Están bien para el early Pero luego para late Hace falta mucha vida máxima Y mucho daño de guadaña Que al fin y al cabo es tu daño principal ¿Sabes? Pero creo que de verdad A este juego le falta una opción de curarte Porque si me dijeras que los enemigos te bajan la vida Y tú te la subes con las ánimas Vale Pero es que también te bajan la vida máxima Cosa que no comprendo del todo Entonces La dificultad me parece bastante artificial en ese aspecto Que te bajan la vida máxima Y no tienes forma ninguna de recuperártela Salvo con ánimas doradas Que sale una cada tres partidas Y luego no hay salas de curación Porque no hay pozos de vida Entonces la partida es un contrarreloj Básicamente ¿Sabes? En la que tienes que hacerte prácticamente un no hit Para poder llegar al final y pasártelo Eso frustra ¿Vale? Eso frustra Eso lo acabarán equilibrando seguro ¿Vale? Pero a mí particularmente Me falla eso Eh, mira todo lo que tengo desbloqueado Mira, tengo un regalo envenenado ¿Esto qué es? Sentirás náuseas con solo leer este hechizo Moscojonera ¿Y aperitivos? Los aperitivos tardan mucho en cargarse Es que, hombre Hay que jugar mucho, ¿no? Para desbloquearlos Matar impostores Romper no sé qué Cuervos Vale, esto es poco a poco Pero armas las tengo ya casi todas, ¿eh? Bueno, todas tampoco Pero tengo bastantes Vale, mis panitas Lo dejo por aquí Pensé que me lo iba a pasar con esta build, tío Sangrar y quemaduras la polla Pero hace falta más daño en guadaña Hay que centrarse más en la guadaña, yo creo Espero que hayáis disfrutado Que está guapo Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!